Extra, urgente El presidente patriota dice La esperanza y la oportunidad Se están extinguiendo bajo Yoe Representante Heichmann dice DOG y Organismo F No dicen la verdad Desvían Extra, está sucediendo ahora Yoe está demoliendo el sueño americano Y el presidente patriota promete restaurarlo Para los jóvenes estadounidenses en la conferencia De Acción Turning Pint Bajo Yoe, la esperanza y la oportunidad para los jóvenes Se están extinguiendo por completo Dirán el patriota en la conferencia Tucson, West Palm Beach En un discurso que se transmitirá en vivo Turning Pint USA Es un movimiento conservador joven Cuyo objetivo es ayudar a luchar Contra el adoctrinamiento liberal de los votantes jóvenes Quiero agradecer a nuestro buen amigo Charlie Kirk Por todo lo que ha hecho para convertir a Turning Point En una de las organizaciones de base más poderosas de la nación Dirá el patriota en declaraciones preparadas para entregar al medio Esta elección decidirá si su generación hereda un país fascista o un país libre Si tendrá el gobierno de los actores que no están jugando bien O el gobierno de la ley Si los radicales instan nuestra civilización hasta los cimientos O si los jóvenes patriotas como ustedes Impulsan a Estados Unidos a una gloriosa nueva altura El discurso del patriota compartirá sus puntos principales Sobre el derrotado gobierno de Yoe para salvar a Estados Unidos Codo a codo Vamos a luchar y vamos a ganar Prometió el patriota Vamos a desalojar a Yoe de la Casa Blanca Y con la ayuda de Dios salvaremos a Estados Unidos El 5 de noviembre del 2024 La inflación inducida por Yoe Está dañando la economía especialmente Para los jóvenes estadounidenses Advertió el patriota En la economía de Yoe Un tercio de la generación Z Y los millennials no tienen ningún tipo de ahorro Dijo en los comentarios La propiedad de una vivienda Ha quedado fuera del alcance de millones Con un aumento del 157% En la tasa de una hipoteca A 30 años desde que dejé el cargo Los salarios reales se derrumbaron 26 meses seguidos Los estadounidenses promedio Han visto como sus ingresos Se reducían en 7.400 dólares al año Desde que Yoe asumió el cargo El mayor recorte salarial en décadas Los comicios de 2024 Son la lucha final Según el patriota Utilizando la advertencia del libro La batalla final del autor David Orovis Exponiéndola ante los votantes Pero mientras estoy aquí esta noche Sé que los jóvenes conservadores Del punto de inflexión Nunca permitirán que eso pase Todos los días Rechazan la conformidad Se enfrentan a la policía del pensamiento Defienden nuestros valores Y nunca se rinden Ante los radicales de izquierda Es por eso que ustedes Son los que van a recuperar A Estados Unidos Y hacer que Estados Unidos Vuelva a ser grande El patriota elogió su agenda Para restaurar la independencia energética Detendré rápidamente La pesadilla inflacionaria de Yoe Restauraré la independencia energética Y reduciré las tasas de interés Para que los jóvenes puedan volver A comprar una casa y un automóvil Lo básico del sueño americano Reconstruiremos rápidamente La economía más grande En la historia del mundo Lo hice antes Dos veces Y lo haremos una vez más La lucha comienza en los años De formación En el sistema educativo estadounidense Que ha sido golpeado Por la ideología del despertar Para convertir a los votantes En socialismo Si no comunismo Advirtió el patriota Después de 50 años De nominación izquierdista De las universidades Tomaré medidas audaces Para recuperar nuestras universidades De manos de la izquierda comunista Dijo el patriota Los radicales antiestadounidenses Ya no tendrán las manos libres Para dominar nuestras instituciones De educación superior Usando mi influencia Sobre los acreditadores universitarios Vamos a ahogar El dinero Para las escuelas Que ayudan En este hecho Izquierdista A nuestra herencia estadounidense Y a la civilización del oeste Los días De subvencionar El adoctrinamiento comunista En nuestras universidades Pronto terminarán El patriota dijo Que solo él Es el candidato Que puede detenerlos Incluso Cuando se enfrenta A una justicia Politizada Nunca lo olvides Nuestros no aliados Quieren detenernos Porque somos Los únicos Que podemos detenerlos Dijo Me quieren quitar La libertad Porque yo nunca dejaré Que te quiten la tuya Quieren silenciarme Porque nunca dejaré Que te silencien Al final No me siguen a mí Te siguen a ti Y yo simplemente Me interpongo en su camino Después de erradicar El adoctrinamiento El patriota promete Demoler el estado profundo En el gobierno Contra el cual Comenzó su carrera política Bajo la agenda De Drenardisi Cuando regrese A la oficina oval Despediré a los burócratas Que han instado Nuestro sistema de justicia Y crearemos Una comisión de la verdad Y la reconciliación Para desclasificar Y publicar Todos los documentos Sobre vigilancia La censura Y hechos negativos Del estado profundo Restaurar La grandeza Estadounidense Es el grito De batalla Para los votantes Jóvenes Y los comicios De 2024 Concluyó el patriota Esto es Lo que debemos hacer Para restaurar La grandeza De nuestro país Dijo Estados Unidos Es un desastre Nuestra economía Se está derrumbando La inflación Está fuera de control Nuestra moneda Se está derrumbando Y pronto Dejará de ser El estándar mundial Que será nuestra mayor derrota En 200 años No pasará conmigo Ni siquiera Una oportunidad Al igual que El país de Rus Nunca habría resultado Con lo que resultó Y el país de Chi Ni siquiera Habría pensado En lo que hizo Con el país de Tai Los comicios De 2024 Es nuestra lucha final Concluyó Contigo a mi lado Expulsaremos Expulsaremos A estas personas Del gobierno Expulsaremos A los globalistas Expulsaremos A los comunistas Expulsaremos A esta clase política Que no quiere Nuestra nación Derrotaremos A los medios De comunicación No reales Derrotaremos A Joe Y drenaremos A DC Una vez por todas De otro lado El Departamento De Justicia De Joe Bajo la dirección Del fiscal general Mary Garland Y el organismo EFE Bajo la dirección De Christopher Roy No están diciendo La verdad Y están siendo criticados Mostrando su complicidad Dijo la representante Harriet Hittman Republicana de Womming Lo que encontramos Es que hasta que Descubramos Los documentos Que demuestran Los malos actos Del organismo EFE Se desviarán No dirán la verdad Intentarán enviarnos En una dirección Diferente Lo que sea Que puedan hacer Dijo Hittman A un medio Y luego Les mostraremos Un documento Dicen Oh Bueno Si está bien Bueno Sobre ese memorándum En particular Bueno No necesariamente Estamos de acuerdo Con eso Y luego dices Bueno ¿Qué pasa con todas Las otras cosas Que están haciendo? ¿Qué pasa con tus esfuerzos Para evitar que los padres Puedan involucrarse Con sus juntas escolares? ¿Qué pasa con tu investigación Sobre las organizaciones Pro vida? ¿Qué pasa con su investigación Sobre los católicos Tradicionales? Y siguen diciendo Oh Pero no vamos a hacer eso No vamos a hacer eso Y luego encontramos Los documentos Y encontramos La evidencia Y es como Bueno Tal vez lo hicimos Entonces Pero realmente No estamos tratando De suprimir los derechos De la primera enmienda De nadie Si la administración De Joy E incluso Los remanentes Del estado profundo No hubieran sido atrapados No se habrían detenido Advertió Hittman El hecho De que el organismo F Y el departamento De justicia Han sido instados Contra el público estadounidense Por personas como Christopher Gray Y Mary Garland Dijo Hittman A la presentadora Rita Cusby Deben rendir cuentas Necesitamos continuar Investigando Deben proporcionarnos Documentos adicionales Y necesitamos responsabilizar A alguien Por la debacle De lo que es El organismo F Especialmente El organismo F En Washington D.C. ¿Verdad? Ahora El DOJ Y el organismo F Incluso Llegan a calumniar A quienes Los investigan Como radicales Cuando son ellos Los agentes radicales Según Hittman Eso es Lo que es tan frustrante Para mí Es que exponemos esto Una y otra vez Y otra y otra vez Y sin embargo Tendremos funcionarios De la administración Que trabajan Para el pueblo estadounidense Ante nuestro comité Y actuarán Como si fuéramos Los que no No sé De qué estamos hablando Y que estamos siendo radicales Y que estamos locos Dijo Hittman Fue miembro del comité De la cámara Que cuestionó A Gray en el congreso Esta semana Y notó desde muy cerca Que se siente incómodo En su asiento Le dijo a Cusby Hubo varias cosas Muy importantes Que surgieron Durante el transcurso De esta audiencia Una es Que estaba claro para mí Sentado muy cerca Del señor Gray Que está empezando A ponerse nervioso Por el tipo de información Que se está comunicando Allí Y que estamos descubriendo Dijo Lo que se discutió Bastante Yo también lo discutí Fue el caso Missouri Versus Joe Donde el juez De Luciana Concluyó En una decisión De 150 páginas Que el organismo EFE El departamento De justicia Y una variedad De otras agencias Estaban involucrado Activamente En la supresión De los derechos De la primera enmienda Del público estadounidense Con todo lo que tiene Que ver con la computadora Portátil de Hunter El COVID Los comicios 2020 Y puede seguir Y seguir Los temas Más importantes De nuestro tiempo No los hemos podido Discutir libremente Porque el estado profundo En Washington D.C. Han querido impedir Que lo hagamos